Las personas de talla baja deben soportar burlas constantes o la falta de oportunidades laborales. Hoy, con una ley, buscan instaurar una cultura de respeto a su condición física. Esta semana, el café es con Julio y Antonella. Sobre los derechos que tienen las personas de talla baja. ¡Suscríbete al canal! Enanismo, ¿verdad? Pero nunca me gustó. Tienes derecho a que no te guste. Antonella Aguilera Yasurí. Así mismo. Y Julio Amarilla Popular Montero. Sí. ¿Qué tal, Belusa? ¿Cómo estamos? Bueno, bienvenido. Hoy estamos buscando una ley. Estamos buscando una ley, tanto social como laboral, para que nos den oportunidad, porque oportunidad es lo que necesitamos acá en Paraguay. Igualdad, inclusión. Fuimos muy discriminados. Hoy por hoy, como suelo decir, y acá mi compañero, Julio, dice que el que abrió las puertas fue Cebollita. Sí. A través de Cebollita vino ya Julio Amarilla. De Julio Amarilla vine yo, ¿verdad? Bueno, y abrimos. Hoy por hoy se nos respeta más, se nos tilda más bien que lo que era anteriormente. Y hoy por hoy, bueno, llevé un proyecto de ley que estamos acá, se acopló ya nuestro compañero Julio Amarilla, que él llevó también la parte de fútbol. Que eso fue fenomenal, algo nuevo, novedoso y fue algo llamativo para lo que sería Paraguay. Sí. Ahora, cuando ustedes dicen, ¡ay, qué rico café! Gracias. ¡Huelo café yo quiero! ¡Huelo las películas café yo quiero! ¿Cómo violé en la película? No puedo, me imagino, son los vasos. Vos usás, gracias, Miray, usás la palabra discriminación. Y uno los ve a ustedes en televisión y son tan críticos y dicen, ¿cómo van a estar discriminados? Pero, en realidad, en las entidades públicas lo que somos es discriminados. Ella lo que quiere decir, Pelu, es que no se le da oportunidad laboral a la gente talla baja. O sea, nosotros estamos, o sea, yo estoy trabajando bien, gracias a Dios, en un medio muy conocido que es Telefuturo, que es número uno. Que le doy gracias también a ellos por recibirme siempre y estar ahí. En los otros compañeros que nosotros vemos y conocemos y que nos están pasando bien y que necesitan trabajar, nosotros no nos queremos victimizar, no nos vamos a eso. Ahora, cuando ustedes dicen, no tenemos esa oportunidad, y tampoco están dentro, digamos, de la ley de las personas con discapacidad, ¿verdad? No estamos. No catalogan, digamos. No catalogamos. Y a eso estamos tratando. A eso es lo que quieren llegar. Para poder entrar en eso y poder que se les da oportunidad a la talla baja de trabajar. Porque tenemos... ¿Tuvieron experiencias negativas buscando trabajo? Sí, yo tuve. Yo también. A ver, cuéntenme. Yo tuve cuando tenía 18 años. ¿Qué pasó? Y me fui como para trabajar en un lugar de venta de cosas, sí. Y no, me dejaron. Se rieron todos los... ¿Cómo se reían? Es imposible que vos entres, me decían. Y, ah, bueno, y me iba buscando... Pero sin mirar el currículum y escuchar tu capacidad ni tu nivel acadenado. Y después un señor, no sé si... Es una bendición. Un señor me llevó con él en una casa de respuestas y ahí empecé a surgir y a poder pagar mi estudio también. ¿Qué estudiaste? Y no, yo te digo en el colegio. En el colegio, claro, porque era chico todavía. Y estudié dos años en la facultad de marketing y que no pude terminar. Claro, porque, bueno, por el problema del dinero, seguramente. Sí, económico. ¿A qué edad te casaste? Yo me casé hace 10 años por civil y ahora hace 3 años por la iglesia. ¿Cuántos hijos tienen? Dos. ¿Nena? Nena y nene. ¿Y ya son más altos que vos? Son gigantes ya. Pero la mamá es alta. Altísima. Sí, bueno, y ahora vamos a ver cómo te manejás en ese mundo, en tu casa. Es, ¿cómo te voy a decir? Complejo, ¿verdad? En el sentido de que ellos son grandes ahora, pero impresionante el cariño y la ternura que tienen los tres hacia mí. Sí, seguro. Y esa bendición porque vivir esa etapa, esta etapa de mi vida es algo... Yo anteriormente decía, ¿será que voy a tener esposa? ¿Será que voy a tener hijo? ¿Te hacías todas esas preguntas? ¿Tú viste muchas novias o no? Y tuve una... Esta sabe mucho de vos, padre. ¿Todas altas? Todas altas. ¿Y tus padres son altos? Altos, altos. ¿Sos el único de la familia? Soy el único de talla baja. De talla baja en la familia. Que de repente se me escapa que ese enano y... Pero viste... No, pues se va a enojar. No, hicimos pues un pacto. Mundialmente lo hicimos, un pacto para... ¿Mundial? Sí. Mundialmente hicimos un pacto para decir talla baja. Bien. Me parece bien. No sabía que era a nivel mundial. Sí. Y ahora justamente, como dice él, estamos tocando para que el 25 de octubre, ya que acá en Paraguay todavía no está postergado, sea mundialmente ya el Día de las Personas con Talla Baja. Te cuento algo, que el 25 de octubre se hace el Día Mundial de Talla Baja en algunos países y el 25 de octubre nació mi hijo, el varón. Ay, no puedo. Sí, sí. Y el 25 de octubre salimos campeón de Talla Baja a Copa América y trajimos y le alegramos mucho a los paraguayos allá. Ay, bueno, entonces hay mucho que festejar ese día. Contigo, ¿qué pasó, Yasuli? Bueno, yo cuando estaba haciendo mi pasantía, en el transcurso que estaba estudiando la carrera de Derecho, quise hacer la pasantía, ¿verdad? Y me voy a una entidad pública y por el jefe de recursos humanos ya estaba todo. Y me hice hablar con el director general que necesitamos el ok. Bueno, genial, concursé, hice todo, estaba todo genial. De 10 quedamos dos seleccionados, solo dos personas, para la pasantía. Y paso por el director general. Cuando me ve, lo primero que hace es que me mira así con una cara de ignorante, ¿verdad? Y le digo yo, ¿qué tal, director? ¿Cómo estás? Fui amable. Bueno, yo vengo para lo siguiente, quiero hacer pasantía. No te estoy pidiendo un puesto laboral. Capaz con los meses o años me gane. Pero necesito hacer pasantía. Necesito completar 400 horas. Y me dice él, me escuchó todo genial. Y cuando me dice, te digo una cosa. Por tu condición física, nosotros no te aceptamos. Perdóname, pero soy un animal. Perdóname. Es la verdad. Tu condición física no importaba la capacidad. No importaba mi capacidad. Y lo que yo le respondo en ese momento, ¿de qué te sirve tener una secretaria linda y que no sepa prender una computadora? Que no sepa hacer nada. Es hermosa. No estoy de... No le estoy deshonrando. Pero es hermosa. Pero no sabe prender una computadora. ¿Por qué no me probás un mes para ver si tengo capacidad? Y después decirme lo que me tenés que decir. Te dije. Y así con su coquito comiendo. Qué mal educado. Re desubicado. No te agarramos por tu condición física. O sea, no importaba ese currículum. No importaba. Solo el verte y ver tu talla baja. Ver mi talla baja nada más. Eso bastó. Lo que hice yo. Salí justo yo siempre acompañada de mi papá. Me voy y me dicen mi papá, ¿qué pasó? ¿Te agarraron o no te agarraron? No. Y salí con los ojos llorosos. ¿Dónde trabajaste por primera vez después? Y todo fue a la tele. Todo fue a la tele. Estuve en Polibandy, acá con el compañero. De Polibandy pasé al Conejo. Que gracias al Conejo me dieron la beca completa. Estudié. No le fallé. Soy lo que soy gracias a hoy. ¿Ustedes pueden decir que la carta de presentación, ustedes, que son los privilegiados, digamos, es la televisión? Sí. Porque no tiene esta suerte de... A mí me abrió muchas puertas la televisión. A lograr muchas cosas. Logré muchas cosas y estoy logrando muchas cosas. Pero también yo quiero que la gente así como yo, logre también porque yo pasé lo que ellos están pasando. Sí. Y no daba gusto. Y tuve la contención de mis padres. Y ellos me criaron por igual. Nunca dijeron, no, él no va a poder. O yo ligaba también. Eso es muy importante. Yo ligaba, me corregían. O sea, en tu casa era todo normal y natural. Todo era normal. ¿Qué pasaba en la escuela? En la escuela, yo te decía, yo, por ejemplo, odiaba cambiar de casa. Porque vivíamos en alquiler. Odiaba mudarme de escuela. ¿Por qué? Porque una semana o dos semanas parecía un estrato. Era empezar todo de vuelta. Era empezar. El bullying. Y yo le hablé todo a mi casa, mamá, tranquilo. Y no, era bullying. Se colocaban así. Muchas personas así me miraban y yo la paré así. No. Era impresionante. Pero eso es muy fuerte. Fuerte era, pero aguantaba. Es una agresión esa. No es física, pero es violento. Como te decía, veían recién, pues, lo que una talla baja, ¿verdad? Después de dos semanas, yo ya quedaba como el más querido en la escuela. El protegido, el más querido por la profesora. Una vez que te conocían ya. Por todos los profes, por todos los alumnos, por todos los compañeros. Impresionante, ¿verdad? ¿Y a vos en la escuela? En la escuela no tuve. Siempre fui querida. Es más, siempre fui. Voy a contar un secreto mío, ¿verdad? Siempre fui garrotera. ¿Cómo que garrotera? Como un pico. Zucca, tiene una personalidad. Esta no te cuento. Fue hasta que yo jugaba mucho handball. Sí. Y todas eran altas. Y yo al jugar el handball siempre pasaba abajo. Sí. Una vez una chica me rajuña el brazo. Y me dice, te espero en la plaza. ¡Qué desafío! ¡Qué desafío! Yo le digo a mis compañeras, yo me quiero ir, yo me quiero ir. Famoso el de agua pequiné que te iba a ir peleando en la escuela, ¿verdad? Y hasta que me dice mi compañero que mide 1.96, me dice, ¿cómo le vas a pegarme? Subime, subime, yo tengo que garrotearle. Y me alza acá. ¿El de 1 metro la mitad? Sí. Me alza acá, caí y no, y no bajo yo. A la chica le empecé yo ahí a pegar, a pegar, a pegar. No puedo. Al día siguiente fui llamada por la directora, por mis padres. Mi mamá se va así con un cinto. ¡Qué rebelde que soy! Con un cinto. Y me dice, vos castigás y vas a ligar todo lo que, ese, el famoso de antes. Era el cinto. El cinto. Sí. El cinto, el cable. No, yo te cuento que ligaba mucho. Vos también. Porque eras muy bandido, no me quedaba en la casa. ¿Qué es eso? ¿Salías a farrear? Eh, en ese tiempo sí. Pero yo te digo, desde chico lo empezaba a salir a bandirar. Me gustaba. No, quería experimentar, quería, quería aprender cosas. Con tus amigos salías. Quería aprender cosas y quería, no quería quedarme en ese, yo conseguía nada. Sí, claro. Y eso me ayudó mucho. Seguro. Me ayudó, y me ayudó mucho que en casa no, no, no observaban que yo era chiquito. Sí o sí tenía que... Está bien. Y como todos los hermanos. ¿El primer amor? El primer amor, el primer amor estuve en el, en el, en el, en el colegio. Ah. Con una compañera que se llama Avero. ¿Sí? Sí, ya se casó. Con tu nombre y todo el tipo. Ya se casó, ya tiene todo hijo. ¿Y vos también? Sí, yo ya tengo hijo. Y me casó. Y, como te decía, sí, y el amor ahora es mi, es mi esposa y mis hijos. Que le amo muchísimo a Natalia, que ella es mi, mi pilar. ¿Quién se enamoró primero ahí en esta pareja? Ella. Me empezó a mensajear. Y me invitó, me fui a su casa. ¿Y vos qué pensabas cuando recibiste ese primer mensaje así de la mujer? Porque generalmente fue el varón el que te mensajó. Que me impresionó así y empecé a decir, ¿quién será? ¿Quién será? Y empecé a escribirle, escribirle. Y me escribía, me escribía. Me invitó a su casa. ¿Y dónde te vio ella? Ella me vio en un, en un lugar. Nos fuimos con Enrique, con Paón. Nos fuimos a un, a un lugar. ¿Me debo café, Paón? Sí, a un lugar benéfico. Sí. Que era para criaturas. Que era un, para regalar regalos y eso por día al niño. Y ahí. Entonces cambiamos número y ahí. Y ahí empezó. Y ahí empezó. Bueno, pero ¿con qué excusa te pidió tu número? Y porque me iba a llamar otra vez. Ella estaba trabajando en la codení para ayudar a las criaturas y eso. Ah, bueno. Ahí está. Ya tuvo su número. Y bueno, ¿y tu experiencia amorosa? Sí. Dios mío. Que está terrible. Contame. La mía fue un jugador. ¿De qué? ¿De fútbol? De fútbol. ¿Conocido? Conocidísimo. ¿De qué club? Club que. ¿En qué época? Cureí. En el 2008. ¿Y se hizo público? Sí, se hizo público. Ah, bueno. Entonces yo nomás no sé. Sí, se hizo pública. Estuve súper enamorada hasta que tuvo que viajar. ¿Y ahora no está acá entonces? Está. Pero ya está casado con una preciosa hija, ¿verdad? Lastimosamente no me dio. Pero bueno, son cosas de la vida. Pero siempre, como dije, siempre tuve novios altos. Una pregunta que voy a hacer. No, no es ni para ofender, pero yo quiero saber nomás. Porque tampoco entiendo de medicina. ¿Qué pasaría si dos personas de talla baja tienen hijos? ¿Hay posibilidad de que tengan hijitos de talla baja? Yo me hice unos estudios hace cuando tenía 15 años. Había una posibilidad de que me rompan las piernas y hacerme... Sí, no, eso es terrible. Alargue, sí. Eso es muy doloroso. Es muy doloroso y es volver a empezar como que naciste y que estás caminando. Sí, sí, sí. Y le dije a mamá que no quería yo. Y me hicieron un estudio que duró, no sé, un mes por ahí. Y sacaron que si yo, por ejemplo, me casaba con Yasuri... Sí. Podría ser que salgan otros chicos así. Sí. O no, ¿verdad? Pero los hijos de mis hijos sí pueden salir. Ah, la siguiente generación. Sí, puede salir uno o dos. O capaz tu nieto. O mi nieto o mi viñeto. Sí, por eso. Porque yo tengo de parte de mis padres, tengo uno que conocemos que es mi tía, su prima. Y de parte de mi madre no tengo, no sé yo quién es. Ah, podría. Entonces, no es hereditario, pero pueden darse en siguientes generaciones. Sí. Que no es la primera generación, sino la segunda. La segunda. El hijo de mi hijo. El hijo de tu hijo. Sí, sí, sí. Pero mi hijo no va a salir así. Porque me casé con una... Persona alta. 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 Y si tuvieras, y existiría esto, y tuvieras un nieto de talla baja, ¿qué le dirías? ¿Cómo le aconsejarías para enfrentarse a la sociedad? Y eso, la experiencia. Contarle lo que nosotros vivimos y lo que nosotros hicimos. Toda esa historia que creamos, el mundo que creamos. Sí. Que estamos creando y que creamos. Todo eso. Eso va, eso serviría. Porque a mí me llamaron del interior padres, hermanas, hermanos de talla baja, pidiéndome socorro que venga a hablar con él o con ella para que no esté mal como está. Que no se sienta en la complejidad. Sí, porque había un caso que se encerraba mucho, uno de talla baja, un hombre, y un muchachito no salía y era violento con su papá y con su mamá. Le mordía a su mamá porque él ya no quería salir afuera, ellos procuraban para que estudien. Tenía miedo de la sociedad. Entonces yo me fui, llegué y llegué con la copa que ganamos y le dije, vos sos un campeón. Salí. Vos salís en la calle y te van a decir que vos sos el campeón. Vos sos un campeón de América. Y después de una semana me llama su mamá llorando y me dice que él sale por la calle y todo el mundo le dice, él le dice a todo el mundo que es un campeón. Pues le ayudaste. Y ahora se va a estudiar, no tiene vergüenza, no tiene nada, estudia, a eso nosotros queremos lograr, a eso, queremos llegar. Llegar a concienciar a la gente, claro. No, nosotros no queremos ser un... Tienen que hacer campaña, claro. A eso y chana, no. Nosotros queremos ser servidor también. Totalmente. Servir a la gente. ¿Cuáles son las experiencias cotidianas que para nosotros, no sé, entrar acá, subir a un escalón, para hacer la parada a un colectivo, no nos damos cuenta de las imposibilidades de ustedes? Una vez me subí al colectivo y un chofer de PIB me dice, bájate, no nos vamos a ir a seguir, me dice. Y yo quería saber por qué. Y hasta hoy en día me preguntaba eso. Y era porque... O sea que vos no sos un ciudadano que va a pagar su pasaje y se sube tranquilamente. No, iba a pagarle. No, ya sé, pero para él no. Y otra cosa es que si hay mucha gente tenemos que pasa hacia atrás, pasa hacia atrás. Y no hay un timbre, por ejemplo. Tenés que pedir ayuda. Y si no bajamos, no se queda bien el chofer. Tiene que ser en esta. Y vos... Es peligroso. Es muy peligroso. Sí, súper. Si sos vivo, te van a bancar. Pero si no sos vivo, por ejemplo, ella, se puede sientar malo. Y en esto tenés que bajarte. No, 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 no frena bien el colectivo. No, pero corran a pelín usted y cualquier persona. Sí. Cualquier persona. Pero a ustedes le toma un poquito más de tiempo bajarse de calones. Sí, y varias veces me pasó que me caí del colectivo porque... por eso. Pero no, no, no llegué por suerte a lograr la necesidad. Tus hijos ya tienen otra conciencia. Sí, ellos pasaron un poquito de bullying también en el colegio, en la escuela. Y al padre. Sí, porque le decían, tu papá Hernando, no importa que seas famoso, pero Hernando. Qué cruel es eso. Así le dicen eso. Y me mandaban a llamar y ahí, ¿por qué? Porque mi hija le pegó a su compañero. Claro, se defendía. Y entonces yo un día me puse a dormir con ella en su habitación y le dije, que no sean así ellos. Pero a ellos les lastima, empezaron a llorar. Y nos sentábamos nosotros así y le dije a Nati, déjame a mí, voy a hablar con ellos. Y le hablé y le dije, ustedes no tienen que sentirse mal si me dicen Hernando. Ustedes disfruten nomás de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que nosotros conseguimos y lo que es tu papá. Y en tu caso, Yasuri, el tema del medio de transporte, el colectivo. Yo siempre estuve acompañada, siempre estuve acompañada de mis padres, tanto mi mamá como mi papá. Y un día cuando mi mamá no se fue, tuve el roce con un chofer. Porque me dice, tenés que bajarte atrás. Y le digo, yo cómo querés que me baje, siendo que no alcanzo. Y me dice, no sé, tenés que ver la manera. ¿Me puedo bajar por delante? Toda persona discapacitada puede bajarse de estos lados. Así es que me vas a bajar ahí y me voy a bajar. Yo lo que odiaba era el molinete. El molinete no te daba opción de pasar otra vez hacia adelante para poder bajarte. Y a veces me tenía que bajar otra vez para buscar otro colectivo. Ese también odiaba mucho. Pero realmente... Lo lindo sería, Pelusa, que el asiento de adelante se le dé a la gente que necesita. Este tiene que ser. Se respete eso. Ahora, yo me pregunto. Yo hablo con ustedes, los escucho, los miro. Yo no veo discapacidad. Sí. Pero, para la sociedad, como aquel loco que te dice, no, con esta condición no te contratamos, ¿verdad? Vos sos pensante, hablas, caminas, escuchas. Me ves. Inteligente. Te recibiste, sos inteligente. No hay discapacidad en ningún lado. No. No hay visual. No hay visual. Tenemos compañeros que son ingenieros agrónomos. Ingenieras comerciales. Comerciales. Hay otras que son licenciadas en psicología. Estuvimos en tu programa. Gracias a eso te cuento que ese ingeniero que está con nosotros ya va a trabajar. Ay, qué bien. Me vieron en el programa y le van a llamar. Ya me llamaron a mí y me pidieron sus datos. Bueno, tiene que servir para alguna televisión, ¿verdad? Pero te digo, es algo que nos emociona mucho. Lo que nosotros estamos consiguiendo. No es para que nosotros nos agrandemos, ni digamos que ella consiguió, él consiguió lo que ustedes son. El día que te pusiste de novia con tu mujer, ¿cómo hacía la gente? Le miraba raro. Le miraba, es una cosa que te vas a reír. Porque son más malos, la miraba raro. Pero le bancaba. Mi suegra me quiere mucho. Una mujer excelente. Le mando un saludo, le quiero muchísimo. Mi suegro también, que lastimosamente no estaba allá, pero él andaba conmigo en todas partes. Estaba feliz conmigo. Te aceptaron. Me aceptaron. Sus hermanos también. Sus hermanas también. Sus tíos. Sus abuelos. Pero para ser queribles como la gente los quiere, ¿tienen que doblegar alguna parte de su carácter, de su personalidad? Tratar de caer bien. Tratar eso. Así como el gordo que tiene, está feliz o si no, ¿entendés? El gordo tiene que ser el gordo feliz. Siempre la gente dice el gordo feliz. Tratar de cambiar el carácter y no ser muy serio, no ser muy... Llegar mal a la gente, no quedarnos así. Sí, sí, sí. No sé si me entiendes. Sí, entiendo, entiendo. Acá la cuestión más es saludarnos, porque ahí es donde vos le vas comprando a la gente. Porque vos cuando no saludas, lo ya te dicen, no, vos sos alzada, vos sos esto, vos sos aquello. Y el saludo es lo que dice mucho de vos. Tú tienes que ser de pueblo nomás. Sí. Y tú estás de cuarta en el lugar donde estás. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Es como lo que vos decís, ser cordial, el saludo, la sonrisa, ser educado. Claro, siempre. Y eso hay que aprender, mucha gente no lo sabe. Así me entiende, ¿verdad? Vivir con cara de enojado. Bueno, ¿cómo hacen con el tema ropas, calzados, para encontrar las tallas que correspondan a...? Acá es normal para mí, pero abajo le llevo a mi mamá, es modista. Sí. Mamá, yo te traigo viva, quiero decir, sí, aunque se me mueve, dice para mí. Ya te corta. Ya corta y ya empieza a coser. Claro, el talle no importa entonces, digamos, la cintura. La cintura. Es del largo. Del largo del problema. Y acá está bien también. Y los campeones, zapatos, calce normal. Con seis. ¿Qué número de calzadas? Treinta y seis. Muy bien. Y para el varón me parece más fácil, ¿y vos? Para la mujer también. O sea, los pantalones que son normales, yo doblo de boca para abajo, ¿verdad? Y me pongo normal. ¿Y por qué no quiero cortar? No, no quiero, no me gusta. Y ahí, pero yo soy llamarías sexy. El tema, ¿sabes qué? ¿Cuál es mi problema, pelo? Cuál es su mayor verdad. El tema, mi problema es los zapatos. A ver, ¿qué pasa con los zapatos? Yo calzo treinta y dos, treinta y tres nomás. Claro, de niño. Sí. De niña. Y yo le digo a mi sobrina eso, bueno, ¿cuánto ustedes ya calzan? Dale, calzan ya rápido. Entonces ya, es todo mío, le digo, ¿verdad? Los championcitos, las botitas, todo, ya. Viene mi hija, madrina, acá te traigo para vos. Gracias. Feliz. A mí me pasa ahora que mi hijo está todo grande, ¿verdad? Sí. Y mi hija me quita todo mi champion. ¿Le queda lo tuyo? Le queda. Y mi hijo, mi ropa. Y mi hijo le queda mi ropa. El sol, la rebelde. Ay, ya te roba también. Y yo feliz, yo la veo y le digo, lleva. Eh, papá, ¿puedo llevar tus medias? Lleva todo lo que querés. Hola. ¿Cómo le van a quitar su ropa? Pero de la final, los chicos son así. Yo nunca encuentro mi ropa tampoco. Me sacan todo. Corre, ¿cómo te conquistó tu novio? Porque sé que le costó y la remó. ¿Sabes dónde? Cuando pasé malos ratos con mi hermana, cuando su marido entró a terapia. Y necesitaba un sostén de que yo estar con mi hermana, porque soy muy hermanita. Somos muy apegadas. Que una se caen, estamos con la otra, ¿verdad? Y en este caso mi hermana estuvo sola, su marido. Y en ese caso, él me llama y me dice, te llevo, me dice. ¿Dónde se conocieron primero? En un acto benéfico. Me fui yo a actuar, elegí un club de motos. Sí. Es presidente de un club de motociclista. Y bueno, y él estaba ahí, él tenía novia pelusa. Epa, pero él se tijón vos y vos no en él. No. No lo reticaste. Me llamó la atención así, pero no, 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 no. No, era de mi agrado. Sí, sí. Hasta que un día ya venían así los chocolates, las rosas. Y cosas así, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué es lo que crees? Hice un laburo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Dónde me, como te dije, dónde me conquistó en mis peores malos ratos? En el momento cuanto más necesitabas. Cuando más necesité. Entonces te llama y te dice, te llevo. Me lleva, me lleva, me trae. Y yo ya se quedaba a dormir con mi cuñado y cosas así. Y ahí me conquistó. ¿Y hace cuánto que están juntos? Y prácticamente así de rem... Ahora la relación es reciente. Y estamos cinco meses. Ah, bueno. De novio, novio. Están realmente en esa etapa. Avísame, yo voy a hacer tu cortejo. Te voy a llevar el anillo. Ah, bueno, amor. Entonces vamos por la ley de talla baja. Vamos por la ley de talla baja. Estamos luchando cada día. Ahora estamos... Nos dijeron para dentro un mes. Bien. Y ojalá Dios quiera... Tenemos apoyo de algunos diputados, senadores. Eso es importante. Y hay que recordar el 25 de octubre. El 25 de octubre. El 25 de octubre. Acá también. Para lograrlo acá. Sí. Bueno. Va a ser muy buena. Muchas gracias, Mortero. Gracias, Yasuri. Gracias a vos. Gracias, Pelusa. Por invitarnos siempre. Y, como decir, te mandan saludos a mis familiares también porque te ven mucho. Muchas gracias. Te quieren mucho. Gracias. Y gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Sois admirable, Pelusa. Eso te puedo decir porque tu sonrisa lo contagia, ¿verdad? Y mi familia en sí, mi mamá, mi papá, siempre te vemos. Muchas gracias. Y así es que seguí con esa humildad, con los éxitos y que sigas brillando. Gracias por este café, me encantó, me encantó. Me moviste todo el corazón.